Dios los puede ofrecer, ya el profeta Isaías nos dice que su alegría es más grande que la de un rey que tiene su corona o la de una reina que está encalanada con sus joyas, la alegría gozosa de él es porque Dios lo ha revestido de poder y en la respuesta del salmo responsabilidad, ese gozo bonito del himno, del magnífico de María ese gozo que ella proclama es porque el Señor el Poderoso ha visto la humildad de su esclava y por eso es dichosa y feliz porque se ha fijado en él y siente esa ternura y esa fidelidad el apóstol Pablo nos insiste a cada uno de nosotros que estemos alegres en la oración y sobre todo en la acción de gracias por eso es una gran oportunidad, anímate a continuar alegre gozoso, anímate a ir cultivando esa esperanza bonita espera la continuación, atrévete a ir esperando el nacimiento del Salvador y el Redentor y deja que la salvación inunde en lo más profundo de tu corazón Juan el Bautista nos está invitando y le pregunta ¿Quién eres? y él con toda claridad dice, yo no soy la voz, no, yo no soy el Mesías, no, yo no soy el profeta ¿Quién eres? él dice sencillamente, yo soy la voz que clama en el desierto, prepara los caminos del Señor es todavía Juan el Bautista, siga indicándonos a nosotros que si queremos unos cielos nuevos, una tierra nueva que si queremos renovar y transformar nuestro mundo, no hay otro camino, sino el reparar, el cambiar y el cambiar del terror, por eso tira, tira la basura, el egoísmo, la soberbia, la rivalidad, la mentira, el chantaje, los insultos, todo eso atrévete a tirarlo, que siente el amor y el cariño y la ternura que nuestro Dios tiene para contigo y está esperando por ese gozo bonito para que el Señor Jesús también, no nomás nazca aquí en Belén sino que nazca en lo más profundo en tu corazón y que viene de ese gozo para que des testimonio a la luz de Juan el Bautista que él es el testigo de la luz, el testigo de nuestro Señor Jesucristo y que también nosotros lo seamos, ser testigos de Jesús y ser testigos de las obras bonitas y maravillosas que el Señor sigue haciendo en nuestro corazón cuando lo dejamos que inunde nuestra vida y nuestro ser Dios es el Señor Jesucristo Dios es Dios, Dios es Dios, Dios es Dios, Dios es Dios, Dios es Dios Dios es Dios, 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 Dios buscan sus unasители que han cruzado el año que no han revocado las miembrosans en la mitochondrata. En el himno de la última edad, Dios los leyendo Times, que le hable a nuestros templosanos servirse a sein del делают. Que el Señor va a dar plutôt en el jurado más grande, o en la persona que nos ayuda a realizar las sagras mil millones de reais, ni por qué suelneme. Gracias.